Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que ya no aguanto más Ya no aguanto, ve la otra como dice que eres solo suyo Me mata el orgullo Y sin poder hablar Y tú lo irás a tu mujer Cuando la escuche y quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco malo, sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Ella sabe de mentiras Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Ella me engañó en su día Me trató muy mal Esta historia no la empecé yo Ella un día me rompió el corazón Fue con otro boy que se fugó y más tarde volvió Y yo la perdoné Paseando con ella te vi Y de nuevo el amor conocí No aguanto más Basta de fingir Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Y la noviecita tuya Ella sabe de mentiras Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Ella me engañó en su día Continuar con el secreto ya me supera mi amor Y sé que tú también sientes lo mismo que yo Si el delito fue amar Si me tachan de infiel Diré que tú no tienes nada que ver Que fui yo solo buscando aquel amor Que transformara tanto odio Solamente daba a la mujer Que equivocadamente a un morrer Y a tu mujer Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, no sé No me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Ella sabe de mentiras Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuya Ella me engañó en su día Mami yo me siento tuyo Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la noviecita tuyo barán